Entonces la anterior semana habíamos hablado de todas las ventajas que conlleva el análisis de elementos finitos y como es como que aprender a... quiero que se imaginen que la aplicación de esta teoría básicamente sería como aprender a integrar, derivar. Entonces antes de hacer todo eso tenemos que saber multiplicar. Y antes de saber multiplicar necesitamos saber sumar algo así, eso les había comentado, ¿no? Entonces estamos empezando a sumar en esta primera parte del segundo parcial, pues vamos a ver lo que es el análisis matricial. Entonces, ¿de dónde parte la idea? Todo parte de la parte mecánica de los materiales, o sea, cómo responden a un cierto tipo de fuerza. Acuérdense que cuando ustedes tienen algún tipo de fuerza cualquiera, aquí esto te lo demuestro aquí, ¿no? El sistema que generalmente ven es este, ¿no? Entonces, le aplicas una fuerza en este sentido. Esta es la rigidez K, esta es la longitud L, ¿no? Esta es la parte F. Entonces, y a causa de esta fuerza genera generalmente un desplazamiento. Y es por qué, porque es como la rigidez actúa como un elástico. Y quiero que piensen desde ahora que todos los elementos de la naturaleza son parcialmente elásticos. Todos, 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 ¿no? Otros son menos que otros, otros son más dúctiles, otros son más inelásticos. Por ejemplo, el suelo, en la teoría mecánica de suelos, ustedes van a asumir que el suelo es elástico, lo cual no es cierto. Incluso por eso trabajamos con un coeficiente que le llaman coeficiente de balasto. Que se trata de cuánto se deforma en función a una carga. Eso no va a ser coeficiente de balasto. Y se utiliza como medida de rigidez del suelo. Entonces, igual, la rigidez del suelo está como un elástico. Igual, cuando ustedes modelan el suelo, nosotros lo que hacemos, digamos, en mecánica de suelos para modelar una losa de fundación. O sea, no nos hacemos esto, sino hacemos esto. Lo vemos como resortitos, digamos, ¿no? Y se discretiza, como les había dicho ya de los elementos finitos, se discretiza así en cuadraditos. ¿No? Y en cada cuadradito, pues, tiene su resorte. Es en cada puntito. O sea, como pueden ver, este concepto de rigidez, desplazamiento y fuerza se utiliza siempre. Esto es el principio de la naturaleza en realidad. Y esto es una de las leyes de Newton. Que dice, a cada fuerza no vea hay una fuerza opuesta. Esa es una de las leyes. En cada reacción hay una acción. Entonces, es como que la acción que ustedes van a desarrollar a cualquier elemento, como en este ejemplo generalizado que ven aquí a la derecha, es que si ustedes aplican una fuerza, ustedes, ¿qué van a obtener? Van a obtener un desplazamiento. Y este desplazamiento está en función de qué tan rígido es este elemento. Entonces, ¿qué tal si ustedes tienen mejor aquí un resorte más grande, digamos? Entonces, como es más rígido el resorte, porque es más grande, entonces van a aplicar la misma fuerza, pero va a tener menos desplazamiento. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense, si ustedes despejan de aquí el desplazamiento, que es igual a fuerza por rigidez, digo fuerza por rigidez, si la rigidez aumenta acá, inversamente proporcional al desplazamiento, como ven aquí en este ejemplo. Entonces, es lo mismo, si aumenta la fuerza, obviamente es directamente proporcional al desplazamiento. Este concepto se aplica en toda la naturaleza. Se puede, y también, como les decía, se puede modelar hasta el suelo, especialmente elástico, que, como les digo, esto es falso en la realidad, pero se utiliza. Como les había dicho, son modelos. Y eso quiero que siempre se entienda esto en lo que es la modelación del suelo. Si esto es preciso, este modelo del MS-Finite incluso está por acá. Está muy lejano a la realidad. Pero es que no hay más. El suelo es muy complicado de analizar. Muy, muy complicado. No es como una estructura, ¿no? Que, digamos, tú tienes un modelo de precisión y exactitud. Entonces, de la precisión máxima, estos elementos finitos para estructuras están más o menos por acá. Para que se entienda, digamos, ¿no? Entonces, al tener esta tan grande variación, porque no existe de otra, digamos, cómo analizamos el suelo, sino con la elasticidad, se trabaja en suelo bastante con lo que son los factores de seguridad. Ustedes van a ver eso, que se trabaja con el cuadmisible del suelo, que equivale a un Q último, que es de corte, dividido entre los factores de seguridad, ¿no? Entonces, y son grandes estos acá, justamente porque el modelo elástico del suelo no es tan preciso. van a encontrar seguramente uno de tres o de cuatro. Imagínense, es muy grande. Comparada a esto, digamos, que tenemos factores de reducción de 0,9, factores de reducción de 0, hasta 0,75, ¿no? Por respecto a lo que es la modelación de los elementos estructurales con mecánica de materiales, que es resistencia de materiales, ¿verdad? Entonces, es muy diferente analizar el suelo y las estructuras, pero todos, todos, todos se basan en este modelo. Entonces, quiero que piensen desde ahora y que no se olviden que siempre van a usar esta ecuación de ahora en adelante. O sea, incluso los programas y todo utilizan todavía en esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿de qué parte? Ya hemos hablado de esto que partía de... ¿Cómo se llama eso? O sea, de la ley de Newton, etc. Entonces, tenemos aquí matrices y vectores, ¿ya? Matrices y vectores que nos va a entender como un... como una familia de elementos unidos. Quiero que se vea... O sea, es muy fácil analizar un elemento, digamos, así, que va a tener... Aquí ahorita sus características que vamos a ver qué son las características de un elemento unido. Pero, digamos que yo quiero analizarlo aquí a... a momento, digamos, y a cortante. Otro elementito. Yo quiero analizarlo a compresión, ¿no? Y así, puede haber un montón de elementos, pero solamente es uno. Ustedes tienen, como en el caso de un pórtico, ¿no? O la ocasión de una vía continua. Entonces, estos son uniones y las uniones se van en los nodos. ¿Ya? A eso también se le llama discretización. Lo que hemos hecho, aunque no se han dado cuenta en el primer parcial, es discretizar los elementos en elementos individualizados para después distribuir los momentos para después tener un elemento en general, o sea, una respuesta en general. Y de eso se trata en realidad todo este modelamiento. Entonces, cuando ustedes trabajan, digamos, con los elementos, digamos, para unir aquí elemento 1, elemento 2, elemento 3, y lo quieren volver como un solo comportamiento, digamos, que ustedes pongan aquí, una carga que saben que va a afectar aquí un momento, aquí un momento, aquí un momento, aquí un momento, aquí ya no, pero va a tener igual la reacción, la reacción, la reacción, no puede ser que sea en el sentido, pero básicamente esta carguita está afectando a toda la estructura, ¿están de acuerdo? Y lo mismo acá, digamos, si ustedes hacen aquí una carga, o sea, ponen aquí una carga, va a afectar a toda la estructura, desde las, desde las reacciones, también aquí de los momentos, la deformación, todo va a afectar, ¿vale? Y lo que sí quiero que se entienda es que estas estructuras, ya, tienen que agruparse de una manera que al aplicar una carga, pues reaccione toda la estructura, ¿ya? Y ahí es donde vamos a aplicar la teoría matricial, porque cada elemento va a tener su propia matriz de rigidez, ¿ya? Aquí lo mismo, cada elemento que se deben aquí conectar entre dos puntos, va a tener su propio K, su propio D, su propio F, cada uno de esos. entonces, el, el objetivo es llegar a ensamblar, ¿ya? A ensamblar todos estos elementos de tal forma que actúen como una sola estructura y al momento que ustedes pongan una carga externa, ¿no? Ustedes ya van a poder saber sus reacciones, sus desplazamientos, que es lo que nosotros queremos. En cross, si se han dado cuenta, solamente han hallado los momentos finales, pero no han hallado para nada los desplazamientos. Para hallar los desplazamientos, dirían que tendríamos que ser pendiente de flexión, o tendríamos que utilizar el trabajo virtual, o teorema de Castellano. Entonces, se complica un poquito para entender las deformaciones, pero lo bueno de los elementos finitos es que en esta, o sea, y también el concepto de matriz de rigidez, un método directo, directamente ustedes van a obtener lo que es el desplazamiento, también las reacciones y la fuerza externa. O sea, todo, 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 todo. Y esto es entonces una ventaja enorme, es un avance gigantesco que se ha hecho con esta nueva metodología en los años 60, 70, un poquito antes, donde se ha podido desarrollar esta teoría. Todavía se sigue usando, pero es más pensada en las computadoras. ¿Ya? Ahora, ¿qué componentes tiene la matriz de rigidez? Vamos a ver las convenciones de signos, los nodos, los elementos, ¿qué es el nodo cercano, el nodo lejano, y qué son los seres locales? ¿Ya? Primero empezaremos con la convención de signos. Entonces, todos los sentidos tienen que ser positivos para, digamos, para trabajar en 2D. No se olviden, esto es solamente a 2D. Antiorario, positivo, hacia arriba, positivo, derecha, positivo. ¿Ya? Y lo primerito. Esto es lo primerito que tienen que entender. Este es, el sentido del momento es muy parecido a qué, a cross o a cani, ¿qué me dice? ¿Cómo es? Recién han hecho su práctica. ¿A cani? Exacto, ¿no es? A cani, esto es, el sentido antiorario es positivo. Entonces, ya como están fresquitos de hacer cani, su examen también seguramente va a ser a cani. Entonces, no sé bien que el sentido antiorario es positivo para lo que es momento. ¿Ya? Pero trabajamos nuevamente en 2D nomás, no estamos trabajando en 3D. Ahora, esto sería como, vamos a verlo así mejor, esto sería como parte de lo que es ya el elemento en sí. Cada elemento, ¿ok? Eso quiero que se entienda también. Cada elemento siempre va a tener esta forma, que tiene dos nodos extremos. Si no tiene dos nodos extremos no es el elemento. O sea, por más que ustedes tengan así una estructura emboladizo, digamos, que otro, digamos. Esto es un elemento, entonces tiene que tener el nodo aquí, el nodo aquí. Este es otro elemento, tiene el nodo aquí, el nodo aquí. Pero comparten este nodo en común, ¿eh? Este nodo también comparte este nodo con este elemento, pero igual, todos son parte del mismo nodo. Pero, quiero que se entienda esto, miren. Todo elemento siempre tiene nodos. Es importante. Ya. Entonces, ahí están. Estos se llaman elemento y nodos. La nomenclatura que vamos a utilizar generalmente va a ser en círculos los noditos y en cuadrados los elementos. Ya. Y hay que elegir una dirección. En muchos textos van a encontrar que se especifica cuál es el eje, digo, el nodo cercano o el nodo lejano con una flechita. Le dicen IJ también. ¿Ya? Esto es bien importante. Bien, pero bien importante. Para nosotros, en vez de poner flechita, nos vamos a asumir algo. Que siempre el nodo menor va a ser el nodo cercano. El nodo lejano va a ser el nodo mayor del mismo elemento. En este caso, como este es 1, este va a ser el nodo cercano I. Y como este es el 2, que es mayor al 1, este va a ser el nodo lejano J. ¿Ya? IJ, IJ. Se olvida en esa parte. ¿Entendido, no? ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante porque vamos a definir con esto la dirección y después van a, les voy a explicar esto que es sumamente importante cuando vamos a ensamblar los elementos. Ahorita no parece tan relevante para qué poner esta dirección. Es bien importante entender esta dirección. Entonces, desde ahora, no vamos a ponernos flechitas, tal vez les hagan en uno o en dos ejercicios para que se ubiquen, pero ya después ustedes tienen que darse cuenta cuál es el nodo cercano y cuál es el nodo lejano. Entonces, ustedes tienen estas tres características de todos los elementos. ¿Ya? Que tienen un nombre, en este caso, digamos, aquí tienes el nombre 1, tienen dos nodos en sus extremos y tienen aparte una dirección. ¿Ya? Ahora vamos a ver los ejes globales y los ejes locales. Esto es igual sumamente importante. Esto ya lo han visto también conmigo en el curso de SAP. ¿Se acuerdan? Los ejes globales se referían... A ver, los que me han entregado trabajos, recién lo voy a revisar este fin de semana, pero ¿qué se referían con ejes globales en lo que era el SAP? ¿Qué me hace el recuerdo? ¿Hay personas que han tomado el curso acá conmigo? ¿No? ¿Quién se acuerda, porfa? Participen, porfa. También así para conocerlos un poco también. Porque creo que todo este semestre no hemos participado mucho. Lo conocí... creo que el único que lo conocí en todo el semestre fue Rafael y un par de chicos más que yo no sé su nombre. ¿Cómo es Per? Los que han tomado el curso, a ver, díganme, rapidito, los ejes globales qué eran y los ejes locales lo que era el SAP. Los globales eran X y Z para todo el proyecto, digamos. Y los locales serían para cada elemento que se asigna de acuerdo al diseño que le daba. Gracias, José. Muy buena respuesta. Miren. En el SAP decíamos los ejes globales esto es el X, Y, Z. ¿Ok? Y los ejes locales lo que estamos queriendo hacer es trabajar con con direcciones que en realidad que el SAP... Bueno, lo vamos a poner en sus colorcitos siempre. En el SAP trabajábamos con esto. con 1 dirección en X dirección en Y era verde y era 2 y eje local 3. Así es en SAP, ¿no? Entonces, trabajábamos para los elementos de una forma local, como decían. ¿Qué tal si el elemento estaba así en el plano, digamos, en el plano tridimensional X y Z? Entonces, el SAP lo que hace es trabajar con un eje local, ¿no? Que este va a ser paralelo al elemento. Entonces, a lo que le llama el SAP esto como dirección 1. Entonces, para el otro elemento, pues, aquí está, ¿verdad? Que es justamente en el centroide. Dirección 2 y el elemento que no se ve que estaría apuntándose a ustedes sería el 3. Entonces, por eso es que teníamos acá en los momentos, si había un momento acá, que esto era momento en 3, 3, ¿no? Porque era este momento está haciendo rotar. Digamos, si tuviera una carga aquí, esta carga, pues, hace que te flexione, ¿no? Y a qué eje es rota? Pues el 3 y el 3, ¿no? Pero, y esto también, a la vez, esta carga P, digamos, era paralela al eje local 2. Entonces, por eso, cuando poníamos cortante, teníamos que ver que lo que era el shear 2,2, ¿no? Más o menos para, si les recuerdo, cómo funciona lo que es los componentes de los locales, globales, lo que es en el programa SAP y cualquier programa, ¿ya? Manejen robots, manejen cpcat, manejen cualquier programa, tiene esta diferenciación bien marcada. ¿Cuáles son los ejes globales? ¿Cuáles son los ejes locales? Porque siempre tienes que tener dos sistemas de referencias, ¿ya? Y esto nos va a volver a, nos vamos a volver a recordar porque cuando tengamos que ensamblar, que era el propósito de todo lo que estamos haciendo, hay que ver cuál es la dirección de cada elemento para trabajar todos en la misma referencia. Entonces, vamos a rotar en un ejemplo, vamos a rotar seguramente un elemento para que todos estén todos, todos, todos en un solo, en una sola referencia de ejes, ¿ya? En este caso, siempre queremos trabajar en los ejes globales, o sea, todos los elementos, todos, 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 tendrían que estar referenciados a lo que son los ejes globales. Entonces, quiero que se imaginen que si tienen esta referencia, digamos, de 1, 2, 3, si yo quisiera ponerlo en componente x, z, yo lo que tendría que hacer es esto, digamos, digamos que sea mi x, y que sería mi z, y el y que no se ve, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos componentes, tanto en x como en z, y lo mismo acá, tanto tiene su componente en x, o en z, también en x. Entonces, hay que ver bien cómo cómo rotar estos elementos para que estén en función de las componentes globales. Eso vamos a verlo ya cuando entramos elementos en 2D, que seguramente va a ser la siguiente semana, pero, ya para que sepan, ¿no? Esto es muy importante de los, entender, vamos a trabajar con ejes locales. Ahora, se ve así, fíjense que esto, para, a ver, esto lo estoy poniendo un ejemplo muy facilito, que es cuando trabajamos solamente en una dirección, digamos, desplazamiento, cuando trabajamos en una sola dirección de desplazamiento, tenemos los, los, los componentes, digamos, elementos finitos, que es el elemento, tenemos el elemento, vamos a ponerlo con el color que estaba, aquí vemos que este es el 1, y tenemos también los, los nodos 1 y 2, los ejes locales se van a diferenciar, ya, también por sus sentidos de cuál es el eje cercano, cuál es el eje, el nodo cercano, cuál es el nodo lejano, entonces, como les había dicho, desde ahora van a trabajar siempre con el nodo menor, como el nodo y, y el j, como el nodo mayor, ya, entonces, la dirección de esto va a ser así, ok, y que hemos dicho que la convención de signos tendría que ser positivo, 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 ya, estamos trabajando siempre, los ejes locales, sí, siempre van a tratar de ir en el lado positivo, siempre, entonces, aquí, el, el nodo va a tener dos ejes, dos referencias, en este caso que solamente tengo una dirección de desplazamiento, digamos que la carga va a venir así, o va a venir así, eso ya me está indicando cómo se va a desplazar mis nodos, o sea, este acá y este acá, entonces, como sé que sólo se puede desplazar en ese sentido, voy a poner mi eje local ahí, listo, en esa misma dirección de desplazamiento, entonces, el eje local también se lo conoce como el, de cómo, cómo, cómo se va a desplazar mi nodo, a eso generalmente también se le llama como grado de libertad, esta nota en 6, es bien importante, entonces, el grado de libertad de un nodo va a definir, va a definirse, sí, en función de cómo se desplaza, y si yo voy a poner solamente cargas en la dirección longitudinal del elemento, solamente el eje local me va a dar de referencia cómo se va a deformar, entonces, como sólo tengo una dirección de acá de desplazamiento, sólo tengo un grado de libertad, ya, eso se tiene que entender, entonces, como sólo tengo un grado de libertad, sólo pongo un eje local, ya, sólo pongo un eje local, entonces, como tengo como tengo el nodo 1 como eje, como nodo cercano, empiezo a enumerar desde ahí mis ejes locales, entonces, desde aquí va a ser 1, y después, como no tengo más desplazamientos en este nodo, me voy directamente a otro nodo, va a ser 2 aquí, es casualmente ese mismo valor del nodo, 1 y 2, ya, y como este no tiene más referencias, o sea, no tiene más si ustedes ven así sólo un elemento y ustedes pueden decir que esto también es paralelo al eje global, entonces, en este caso que vamos a ver hoy día, de la barra uniaxial, el eje local es igual al eje global, paralelo, entonces, esto me va a ayudar harto, harto para entender que no siempre se rota los ejes locales, el siguiente ejemplo van a ver que esto se complica un poquito más, pero básicamente el resumen es eso, o sea que en los nodos, si, ustedes tienen que definir cuál es el nodo cercano, cuál es el nodo lejano, la función es enumerar el eje local en función a su desplazamiento, ya, como yo estoy diciendo, solamente se va a desplazar en la parte longitudinal, voy a empezar aquí, 1, 2, listo, entonces, como tengo referencias a los ejes globales, voy a decir que directamente mi eje global es paralelo al eje local, ya, esto sería para barras uniaxiales y este es el elemento más fácil, ahora, el siguiente elemento que está también en su práctica es este de acá, que son pues que ya estamos trabajando en 2D, entonces en 2D tampoco no se complica mucho, pero, ¿cuál es la diferencia? Estamos trabajando con ejes globales como en el SAO por ejemplo, no XY, tenemos un elemento en este plano que puede ser en el plano del primer cuadrante de toda esta referencia de la XY, entonces, fíjense que este plano está inclinado, bueno, este elemento está inclinado con respecto al plano, entonces, este elemento pues paralelo a este elemento siempre tiene que estar el eje local de este mismo elemento y perpendicularmente también acá, ¿ok? Siempre van a tomar referencia, a ver, para que ya lo tomen desde ahora, que el eje longitudinal generalmente vamos a trabajar como X a los ejes locales, ¿ya? Y los que son perpendiculares al eje longitudinal se va a tomar como Y o como Z, ¿ya? Pero siempre la parte longitudinal siempre va a ser siempre paralela al eje X local, pero este eje X local para diferenciarlo de este X pues lo pongo yo X' ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? que como estamos en 2D y este elemento pues, si ustedes ponen tal vez, ¿qué tal si ponen una carita aquí? ¿sabes? Como puede desplazarse tal vez en el sentido y en el sentido fíjense que ya no solamente se está restringiendo a lo que es a... bueno, más fácilmente porque esto estoy como una viga mejor aquí, ¿qué tal si tiene una carga aquí? ¿ya? Entonces, esto se va a comprimir, ¿no ve? y se va a tener un desplazamiento acá. ¿Qué te parece? Aquí digamos que está empotrado y esto se va a comprimir entonces va a tener un desplazamiento pero, quiero que se entienda esto, miren, voy a exagerar un poquito el desplazamiento digamos con esto con respecto a esto. ¿Qué tal si se desplaza esto? Pero no se tiene que trabajar en componentes locales sino en globales entonces esto se va a descomponer así, tanto en X como en Y ¿ya? Entonces, la descomposición por así decirlo de este... de esta fuerza a un sistema global te va a dar dos componentes entonces es por eso que se tiene que poner acá en los nodos dos ejes locales porque estamos asumiendo que va a haber dos componentes de desplazamiento entonces por eso que volvemos al mismo al inicio que este digamos que vamos a denumerar como uno como dos ¿ya? Si estamos diciendo que la dirección va a ser así entonces como es uno y dos como tiene dos componentes de desplazamiento tiene que poner pero tiene que ponerlo en función al eje global ¿qué va a pasar? tiene que ponerlo paralelo así y así tiene que ser uno y tiene que ser dos siempre empezando uno como en X siempre siempre desde ahora todas las numeraciones de los ejes locales van a ser con uno paralelo al eje X ¿ya? toditos lo mismo acá tres cuatro fíjense que estamos empezando en X en este nodo entonces siempre paralelo a los ejes globales entonces ¿qué va a pasar? que estos ejes que están como dos prima que eran los componentes locales del elemento pues se van a tener que rotar así así ¿no? acá y acá entonces aquí hay un ángulo de inclinación y ese ángulo de inclinación generalmente está en función a este ángulo de inclinación entonces vamos a ver lo que serán los cosenos directores cosenos y seno de tita entonces seguramente vamos a buscar una matriz para poder transformar o rotar estos componentes locales a componentes globales para que esté siempre para el eje global para después yo poder ensamblar si yo digamos tengo aquí más elementos para eso no sirve la única razón por la que hacemos eso es porque casi tengo un elemento aquí otro elemento aquí otro elemento aquí sí entonces si yo quiero que que toda esta estructura tenga una sola ¿cómo lo explico? una sola matriz acá que represente toda la estructura todos los elementos tienen que estar referenciados a un solo eje en este caso al eje global ¿ok? entonces esto tiene sus componentes de los ejes locales tiene que ser siempre paralelo al eje global así recién ustedes lo van a poder ensamblar eso lo vamos a ver seguramente en el ejercicio ojalá que podamos es lo mismo para 3D ¿ya? entonces en 3D como igual pueden descomponer el desplazamiento ahora en 3 componentes globales entonces fíjense que este va a ser mi nodo 1 mi nodo 2 pero como tengo 3 componentes en el eje global entonces yo puedo desplazarme en 3 direcciones entonces el 1 va a seguir siendo paralelo el eje X el 2 al eje Y y el 3 al eje Z ¿ya? entonces nuevamente pero esto es para componentes locales ¿ya? y como siempre enumeran los ejes locales lo vamos a decir primero al X como 1 2 3 al siguiente elemento o al siguiente nodo perdón que es igual con X 4 5 6 no sé si si hubiera una pregunta hasta ahí ¿se ha entendido bien? ya ya entonces los ejes locales y ejes locales entonces estos también por si acaso pueden rotar ahí se complica un poco más entonces cuando ustedes tienen rotación en los elementos pues se ve de esta forma más o menos como siempre doy este ejemplo cuando ustedes secan la ropa ¿no? cuando ustedes secan la ropa como que lo tuercen digamos a su ropa y lo arrugan ¿no? para que salga el agua entonces generas un momento en un extremo y esto se va a deformar en sentido en forma angular ¿y? ¿cómo se ve eso en los ejes locales? pues si están rotando en los extremos ¿no? tienen igual los elementos acá o sea el elemento y sus nodos esto esto de la rotación se va a representar en el nodo solamente en el nodo ¿cómo se ve eso? pues se ve como dos flechitas esto lo han debido ver alguna vez esto representa que se está desplazando rotacionalmente el nodo o sea no se está desplazando ni así ni así ni así digamos ¿no? ¿qué está haciendo el nodo? se está rotando entonces ¿y eso cómo se ve en 2D? pues se ve o incluso en 3D se ve esto como dos flechitas ¿vale? ¿quién no se acuerda de esto? ¿no? casi todos se han acuerado de esto que se ve se plantea así los momentos o sea cuando ustedes quieren por así decirlo dibujar el comportamiento de algún nodo respecto al momento pues se dibuja así ¿ok? entonces fíjense que esto es en la realidad en realidad a esto a lo que se refiere pues se elige el pórtico en 3D el pórtico en 3D y también que es así en la vida real a ver ustedes están en un cuarto en un edificio ¿no? entonces cada nodo que ustedes ven una unión entre columna viga ustedes van a ver este comportamiento en realidad ¿qué tal si esta es una columna de su cuarto por ejemplo ¿no? una columna de su cuarto quiero que se imaginen esto y aquí hay una carga digamos ¿no? aquí está la columna la columna entonces aquí está la viga que va al otro cuarto mismo acá entonces aquí hay otra viga tal vez no hay sentido estoy dibujando tratando de dibujar esto en 3D así que no me juzguen a ver esto está una columna ahí ahí ya mismo acá esta es una columna esta es una viga ¿no? no sé si se puede ver el dibujo bueno entonces quiero que se imaginen que a poner una carga P esto pues va a generar una deformación rotacional en 5 y en 11 por el momento 5 en 11 y va a provocar una cortante en 3 y en 9 ¿no ve? listo ya tenemos el modelo en 2D que hemos hecho con ustedes en hiper el primer parcial para este elemento pero en 2D en 2D se ve mucho más fácil que en 3D pero fíjense que esta rotación a esta viga que está aquí como yendo en esta dirección la está haciendo la está rotando pero una rotación de ya de un de un momento pero de un momento de rotación le está haciendo esto básicamente le está desplazando rotacionalmente a la dirección de este lado y eso lo vamos a ver en los emparrillados ¿ya? como un mejor ejemplo porque aquí no se nota muy bien pero quiero que se entienda que que en 3D se ve así básicamente el que se ve así esto vamos a ver aquí ya que está abriendo y eso les vamos a demostrar como se ve esto en el programa ¿ya? también el tab creo que se puede ver presionar mejor también a ver ya bien entonces vamos a ir poco a poco descifrando digamos cada estructura en función de todo lo que hemos hablado ahorita ¿ya? entonces para su examen puede entrar varonaxial search a 2D o 3D no va a entrar vigas en su examen ni pórticos ni menos pórticos 3D pero si también emparrillado entonces en lo que es su práctica y en lo que o sea manual o sea ¿qué estoy hablando aquí? manualmente ustedes puede ser que su examen entre esto esto o esto ¿ya? hay que estudiarlo bien de qué se trata qué es qué qué diferencia un elemento de otro y entender bien 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 su su comportamiento y cómo representa eso en la matriz de rigidez ¿ya? bueno ¿qué es lo que se trata? bueno que está aquí creo que no se nota muy bien vamos a cambiar de color miren ahí se ve como en que piso estoy aquí, no ve esto está en planta y esto está en 3D entonces eso es lo que les decía en 3D tenemos esos 6 componentes de rotación ya se ve acá o sea en se lo corre cualquier cosa a ver, ya tiene su peso propio quiero que me interese de acá que vean esto miren si queremos ver las fuerzas axiales torsionales cortantes 2-2, momentos 2-2 cortantes 3-3, momentos 3-3 básicamente lo mismo que estamos viendo acá en cada nodo tenemos todos estos ¿bien? a ver, les voy a no les estoy mintiendo está entonces esto acá a la derecha ya si quiero ver la fuerza axial voy a ver seguramente la fuerza axial de cada elemento me refiero a la axial así para la longitud de cada elemento aquí seguramente van a estar las columnas miren ahí está está marcado con rojito lo que son las columnas para este caso sería este componente 3 para lo que es la torsión sería el momento en este sentido creo que aquí no hay no debería haber por el peso propio pero ahí hay poquito de torsión porque es en 3D telegrama de momentos de torsión lo que es cortante 2-2 sería como acá en esta dirección cortante que siempre va a ir en dirección de las vigas también puede ser también de las columnas total de grama de cortantes el momento 2-2 que también sería un momento también de las columnas el mismo si ustedes rotan este elemento de acá o rotan este eje de acá sería estos de acá los momentos entonces ¿qué quiero decir acá? miren si ustedes rotan este, este o este se refiere a estos 3 de acá momento de torsión de elemento momento 2-2 y momento 3-3 en este caso el de torsión se referiría en este caso específico a la rotación a ver en cuál sería en 1 porque está rotando como si fuera una desprimidora en este caso de torsión sería el 1 momento 2-2 sería este acá y momento 3-3 sería este acá entonces aquí están los tres momentos de rotación que se verían como flechitas ¿ya? como doble flecha ahora los desplazamientos de 1-2-3 en este caso el 1 sería como la fuerza axial ¿ya? ¿por qué? porque aquí está la fuerza longitudinal a eso se le llama en el SAP o cualquier programa fuerza axial que siempre paralela al eje longitudinal de un elemento fuerza cortante en este caso sería como la edición 3 bueno aquí en este caso entonces seguramente van a ver aquí en las vigas más que todo más que en las columnas y lo mismo en la cortante 3 sería esta dirección como ven esto es en la esto se aplica pero más elementos en 3D la matriz de rigidez esto es muy complicado es bien largo porque tiene una matriz de 6x6 ahí te vamos a explicar qué es esto para cada elemento tiene 6x6 para cada nodo no me estoy equivocando tiene cada sería 12x12 entonces tiene una matriz de 12x12 escucha esto se complica harto muchachos harto 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 me equivoco aquí es esto aquí es 12x12 aquí está tienes 12 ejes locales tu matriz de rigidez va a ser 12x12 ahí te vamos a ver qué es esto ya pero me estoy adelantando un poquito para que vean que si en el programa sí se puede o sea sí está aquí por si acaso todos estos ejes locales ahora vamos a proceder así bastante a lo que es el elemento más fácil de entender que es la barra una acción déjeme creo que voy a agarrar mi lapicero aquí vamos a poner aquí voy a ver también un ratito por favor ya vamos a empezar de esto de este modelito cuando yo quiero a ver, cuando algo que les he mencionado la anterior semana es que estamos haciendo este método ya, que se llama método directo y esto está en cualquier bibliografía todas las matrices de rigidez que vamos a hallar conmigo estas dos semanas va a ser a partir del método directo a ver y este método directo como se aplica te dice aplicamos la teoría de la deformación y carga directamente para obtener la matriz de rigidez para elementos simples ya o sea se refiere a elementos simples que tengan solamente un nodo y un elemento y un nodo para que se vean así ok ese es el método que vamos a desarrollar para por lo menos para cada uno de estos de acá ya estos son elementos simples entonces si vamos a aplicar la teoría de deformación directa ya primero vamos a entender cómo se deforma el elemento si estamos hablando de barras uniaxiales vemos que tienes una barra a una barra que como decimos solamente un i quiere decir solo una dirección que la deformación solamente va a estar en la parte longitudinal listo ahí muere entonces como la deformación solamente puede estar en la parte longitudinal lo que se hace es trabajar pues con la deformación que pasa en este nodo y en este nodo ya entonces como solo tenemos dos nodos quiero ver la deformación en este punto y en este punto ahora la deformación en este punto y en este punto se tiene que ver una deformación positiva lo mismo positiva ya acuérdense que hacia la derecha era positivo entonces para que esto se deforme en el sentido aquí hay una reacción opuesta tiene que estar así la fuerza y aquí así la fuerza entonces aquí va a haber como una restricción para que esto no se mueva porque aquí no hay desplazamiento y aquí está libre entonces la fuerza va a venir así y va a deformar aquí el elemento la otra situación es cuando pasa en el otro nodo pero hay un desplazamiento igual positivo pero para que sea positivo y hay un desplazamiento aquí tiene que haber una fuerza aquí que me provoque un desplazamiento acá y una reacción que va a estar aquí opuesta que si va a ser igual esto va a ser como una restricción también entonces hay que analizar para ver cómo es el desplazamiento bueno en función de lo que estamos diciendo que es una barra inaxial cómo es el desplazamiento de este elemento ¿ya? para un desplazamiento unitario aquí es donde viene la clave de la parte unitaria lo que es desplazamiento lo voy a considerar que es 1 este igual es 1 ¿ya? entonces esta va a ser la clave para hallar mi primer ecuaciones de matriz de rigidez entonces voy a plantear esto acá voy a poner lo que es la parte de una barra o de la parte de la barra que va a necesitar el elemento y el nodito ¿ya? este es el nodito tiene su animación y vamos a poner aquí el elemento 1 ok ahora vamos a definir lo que son los ejes locales como hemos dicho como solamente se va a deformar en la dirección longitudinal solamente va a tener un eje local en este lado le vamos a pasar a llamar 1 aquí lo mismo 2 esto entonces el sistema ¿sí? como solo se va a estar desplazando en una dirección por nodo este sistema se le llama de un grado de libertad ¿ok? y como vamos a tener dos dos situaciones de deformación en este mismo en este mismo elemento en cada nodo a ver ustedes díganme ¿qué tipo de tensión se está produciendo en este elemento? ¿se está produciendo flexión? ¿se está produciendo corte? ¿compresión? ¿tracción? ¿qué está produciendo si ustedes someten la carga solamente en el eje longitudinal? ¿qué tipo de esfuerzos se están realizando? ¿qué me dice? por favor a ver acuérdense solamente va a ser o así o así la carga entonces esta barrita quiero que se imaginen que es una barra puede ser así cuadrada ¿qué tipo de esfuerzo se va a hacer sometida a la barra? eso es lo que yo estoy preguntando ¿cómo es? les veo las opciones está refiriendo hacia corte compresión aflicción y tracción también puede ser rotación ya por favor díganme ¿qué esfuerzo está haciendo somete a esta barra? me pueden también responder acá ¿no? ¿sabían que las clases se va a hacer quedar mal después que límites de los puentes arco y puentes vigafo ya miren audiense aquí está y más esto miren no no solo nos ven aquí por si acaso en este mes nos han visto de Perú Colombia México Ecuador Argentina Chile España los videos lo ven de muchos lados y chicos que no me respondan esa palabra se les hacen quedar mal ustedes o sea este análisis tan sencillo que estoy haciendo no hagan quedar mal ¿verdad? que a ver nuevamente repito la pregunta ya para que un poquito ya piensen ¿qué tensiones está siendo sometida esta barra si solamente se aplica la fuerza en la dirección longitudinal del elemento? y aquí les he dado todas las opciones gracias no hay más que me quiere decir algo o eso es lo único ¿qué más? pues todo pero ya eso es todo ya está muy bien piense que aquí solamente vamos a trabajar ya sea con aquí en este caso es hacer tracción y aquí compresión ¿ya? entonces eso hay que reconocer al tiro chicos en lo que es el comportamiento estructural ¿ya? entonces vamos a dibujar la gorrita rapidito quiero que se entienda quiero que se entienda algo miren que cuando ustedes trabajan con o sea eso es una barra real lo que estamos haciendo nosotros es trabajar digamos con con algo como un elemento finito que está aquí ¿ya? y ese elemento finito tiene igual a su punto o sea esta barra que ustedes ven acá se representa con estos dos puntos y una línea eso sí tiene que se tiene que entender entonces esta dirección de acá ¿sí? hemos dicho que siempre la parte longitudinal siempre va a ser x ¿ya? y bueno aquí no hay más o sea la dirección de la carga o va a ser o así o así ¿ya? eso es lo único que se tiene que entender entonces aquí abajito se va a trabajar de esa forma vamos a ver vamos a analizar este nodito este nodito uno dos el eje local eje local dos y otro voy a poner las dos formas de que se puedan deformar este nodito voy a decir que se ve así un segundito un ratito por favor tengo que responder un mensaje perdón ya entonces acá vamos a primero definir el desplazamiento unitario acá en este sentido ¿ya? desplazamiento unitario acá entonces este elemento se va a transformar desde acá hasta acá entonces para que haya un desplazamiento unitario tiene que haber una fuerza acá fuerza y para que haya una fuerza opuesta y esto no se desplace porque esto es un desplazamiento igual a cero tiene que ver con una reacción la reacción va a ser igual a esto y acá pues a ver como si no hay desplazamiento quiere decir que está restringido vamos a asumirnos que como es como un apoyo más o menos ¿ya? entonces ustedes díganme aquí se está sometiendo a que a compresión o tracción ese elemento compresión o sí eso muy bien compresión tenemos la primera la primera de acá que estamos analizando la compresión y estamos siendo en el desplazamiento positivo perdón estamos analizando a un desplazamiento en la dirección positiva esa es la primera condición aquí en el otro vamos a analizar como si fuera un desplazamiento unitario igual en el lado en la dirección positiva entonces esto se va a ver ya no se va a ver así chiquito se va a ver un poquito más grande entonces para que pase esto pues tiene que tener una fuerza en el sentido para que se desplace esto ¿no? y acá una reacción para que estés en equilibrio ¿cómo es una reacción? que no tienes un desplazamiento o sea no tienes claro no tienes desplazamiento entonces casi como un empotramiento o bueno una reacción ¿ya? ahora hay que recordar algo esta fuerza es igual a que nosotros si recordamos de 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 resist ¿no? la fuerza la rigidez por desplazamiento pero para un elemento sometido a compresión o tracción la rigidez era bien sencilla la fuerza era igual al área de la sección transversal por modo elasticidad sobre la longitud entonces aquí tenemos todas las variables miren aquí tenemos la longitud podríamos tener el área ¿ya? en unidades cuadradas y el modo elasticidad que va a definir lo más importante que va a ser su material esto va a definir cómo va a ser su sección transversal va a definir su peso o sea ese material es muy importante saberlo ¿no? entonces el E digamos para lo que es el hormigón armado vamos a definirlo como 2.1 por 10 a la 9 esto se calcula ¿no? su materia de hormigón armado esto se calcula generalmente en función de su resistencia característica de compresión pero para esa materia vamos a dejarlo con esto ya unidades importantes aquí logramos sobre metro cuadrado lo que es el modo elasticidad del acero entonces 2 por 10 a la 10 aquí logramos fuerza aquí nos ponemos fuerza aquí logramos fuerza sobre metro cuadrado si ustedes quieren saber de madera que es lo que también se puede utilizar en sus exámenes por si acaso esto hay 3 por si acaso clase A clase B y clase C ¿ya? para la no me acuerdo de memoria creo que uno de estos es 99.1 sería 9.1 por 10 a la 8 cuando hagamos un ejercicio no voy a recordar pero fíjense la diferencia uno es a la 9 uno es a las 8 uno es a las 10 si se dan cuenta la madera es como 10 veces menos elástico antes de la resistencia de la no es que sea menos elástico uy muy mal concepto o sea la resistencia o digo la tensión que vas a necesitar para llegar a un nivel elástico óptimo o sea antes de la parte no lineal es mayor en el hormigón que en la madera casi por 10 veces más o no 10 no 1 2 4 5 unas 6 5 6 7 7 más para llegar del acero al hormigón al revés del hormigón al acero son como 10 veces más casi o sea que el acero es 10 veces más más necesitas más tensión para llegar al nivel de elasticidad que el hormigón entonces se dan cuenta que aquí se define mucho cómo va a definirse los materiales generalmente para el hormigón armado por eso tenemos secciones llenas digamos para acero como es tan resistente trabajamos generalmente con secciones huecas ¿no? para lo que es madera igual trabajamos con secciones con lo que le llamamos escuadrías pero también pero también son secciones llenas al igual que el hormigón entonces pero estas son sumamente elásticas o sea elásticas en el sentido de tracción y compresión el hormigón solamente funciona con presión ¿ya? pero no es tan bueno a tracción el acero sí funciona tanto como compresión como tracción lo mismo en la madera como compresión y tracción entonces como les estoy diciendo que este es un elemento que se va a ser sometido a tracción y compresión entonces ¿qué dicen? puede ser de hormigón o no puede ser de hormigón es relativo ¿no? el hormigón sí aguanta tracción pero es casi 10 veces o sea la tracción aguanta como 10 veces de la resistencia a la compresión o sea es casi inexistente pues generalmente elementos de serchas valsos inaxiales siempre se trabaja o con acero o con madera ¿ya? eso para que sepan se entienden ¿no? ¿preguntas de esto? ¿no hay preguntas? ya entonces tenemos esta formulita que es sumamente importante recordar de resistencia materiales esto ah un cachito que me olvidé multiplicarlo esta es la rigidez esto es por un desplazamiento ¿ya? y le vamos a poner el desplazamiento como este lambda así bonito como acá entonces esta va a ser su fórmula de resistencia materiales ahora ¿qué vamos haciendo acá? que la fuerza ¿no ve? que se está haciendo aquí equivalente para trabajar aquí para que tenga un desplazamiento en el sentido es igual a una fuerza que va en el sentido también entonces como podemos reemplazar aquí esta misma función acá pero como el desplazamiento aquí es unitario ¿ya? aquí la fuerza es igual a AE sobre L lo mismo acá como tiene que ser igual la fuerza es igual a AE sobre L lo mismo acá OK sobre L sobre L OK ¿se entiende este no? ya entonces aquí es lo que se hace son casos entonces el primer caso aquí tenemos un caso 1 ¿ya? y el caso 2 el caso 1 se basa en un desplazamiento unitario que debe ser a ver un desplazamiento en el eje local 1 por si acaso aquí lo puse a robar voy a poner ahora con los ejes locales ¿ya? el desplazamiento en el eje local 1 acá sí es igual a 1 la fuerza en el eje local 1 es igual a AE sobre L en este mismo caso en el eje local 2 el desplazamiento es 0 y la fuerza en el eje local 2 es igual a AE sobre L aquí es muy importante la dirección fíjense que aquí está en el sentido positivo acá entonces la fuerza aquí es positiva en cambio aquí la reacción está en el lado negativo porque está en la izquierda entonces aquí va a ser negativo ahora analizamos el otro caso el caso 2 ¿ya? en el eje local 1 ¿qué está pasando? con respecto al desplazamiento aquí no hay nada es 0 y en el eje local 2 o perdón en el eje local 1 también pero la fuerza en el eje local 1 es igual todavía a AE sobre L lo mismo acá el desplazamiento en el eje local 2 aquí es 1 y la fuerza en el eje local 2 acá es igual a AE sobre L entonces como acá está en la dirección en la izquierda esto acá es negativo acá es positivo ¿ya? ahora hacemos como una como una relación ¿ya? como una ecuación aquí voy a decir que la fuerza en el eje local 1 ¿ya? como acá está acá ¿no ve? puede ser igual porque tenemos dos fuerzas lo pueden sumar esto con esto fíjense que voy a poner acá AE sobre L por el desplazamiento porque esto es K por D este es el desplazamiento ¿no ve? por un desplazamiento 1 y acá en el otro en el mismo P que es lo mismo acá menos AE sobre L por el desplazamiento en 2 ¿ya? y lo mismo acá en para la fuerza si ustedes lo igualan esto ¿no ve? van a tener la siguiente ecuación AE sobre L por el desplazamiento en 1 más porque aquí sí más AE L por el desplazamiento en 2 entonces ¿qué hemos hecho? ¿no? bueno en realidad esta fuerza aquí está multiplicado por esto para que se ubique ¿ya? me estoy olvidando de esto por eso es que no tiene mucho sentido aquí ¿no ve? sería desplazamiento 1 ya listo entonces esto es una funciones funciones de ya de relación de dos sistemas que son opuestos pero son iguales ¿ya? esto mismo se lo puede volver a una función matricial y esto es como que acordarse de algo muy básico digamos tienen aquí un valor tienen un valor digamos como 7 aquí tienen 3 esto es igual a 2x más 7y digamos ¿no? aquí tengo 5x menos 3y ¿no ve? son un sistema de ecuaciones lineales y yo lo puedo transformar fácilmente a una ecuación matricial entonces estas funciones de acá 7y3 lo vuelvo como un vector de resultados ¿no? las incógnitas van a ir como un vector de incógnitas y las constantes de estos valores que están acá van a ir como un vector de constantes entonces o perdón una matriz de constantes sería 2,7,5 menos 3 multiplicado por el vector de incógnitas entonces se ve así fíjense que esta es una función algebraica y aquí es una función matricial que es lo mismo básicamente es exactamente igual entonces para ir de aquí de ahí aquí es muy fácil de aquí también de acá acá es súper fácil lo único que tienen que hacer es multiplicar 2 por x más 7 por y y tienen esto 2x más 7 por y lo mismo acá 5 por x y menos 3 por y tal cual es igual a 7 es igual a 3 entonces cualquiera de los 2 se puede ir así entonces aquí como llevamos esto a una función matricial ¿no? entonces aquí voy a volverlo esto como mi vector fuerzas ¿no? sería aquí tenemos la relación como x como el desplazamiento y vamos a decir que esto es el desplazamiento 1 desplazamiento 2 como mis incógnitas en el otro ejemplo y las constantes serían como esta que es la rigidez si voy a copiar aquí los valores que tengo aquí de los constantes en teoría que para mí son la la rigidez de este sistema de ecuación entonces ya acá tengo mi vector desplazamientos que se ve así listo entonces en vez de llamarle matriz de constantes aquí y matriz o digo vector de resultados y vector incógnitas miren fíjense que tiene esto la misma forma que estamos trabajando desde el principio que esto tiene f este es igual a un k que este es igual a un desplazamiento entonces fíjense que aquí hemos hallado bien interesante hemos hallado lo que es el vector fuerzas el vector desplazamientos y lo más importante la matriz de rigidez ¿no? y esto pues también te da entender cómo van a ser los ejes locales entonces aquí vamos a poner la columna de la fila correspondiente a lo que son sus ejes locales ¿ya? entonces esto te va a dar forma de cómo se va a desarrollar la matriz de rigidez de este elemento ¿ya? fíjense que hemos hallado algo sumamente fácil con una relación de desplazamientos unitarios y con un poco de resistencia de materiales hemos hallado lo que es la matriz de rigidez K entonces si ustedes trabajan ahora con un sistema uniaxial ya saben que la matriz de rigidez es esta entonces K K vamos a poner barra uniaxial K es igual a que al área al área por modo elasticidad varias veces pero solamente tiene diferente signo ¿ya? y eso es todo y esto va a ser tu eje cercano su nodo cercano o sea tus tus ejes locales del nodo cercano y tus ejes locales del nodo lejano listo y esto se puede simplificar más a 1 acá si ustedes despejan el AE sobre L esto se va a ver así 1 menos 1 1 1 todo multiplicado por AE sobre L entonces esto se va así entonces esta es la matriz de rigidez de una barra uniaxial preguntas hasta aquí ¿se ha entendido? entonces les voy a plantear un ejemplo así rapidito no hay mucho tiempo solamente se los voy a plantear para que ya la siguiente semana lo empecemos a hacer y esto pues siempre lo doy para que se expliquen ¿no? este sería el examen de mesa 1 2019 esta es la primera opción era algo así es una barra uniaxial en realidad van a ser tres barras uniaxiales que pues cada barrita tiene su longitud entonces aquí tenemos una distancia digamos cuatro aquí tengo valores digamos de área tenemos dos centímetros cuadrados área aquí tengo cuarenta centímetros cuadrados aquí tengo área y me marca uno punto dos centímetros cuadrados y modo elasticidad aquí va a ser cero aquí madera aquí cero listo ya lo primero ya esto es sumamente importante porque desde aquí si se equivocan en esta parte tan chao no les va a salir nada en algo que van a ver también en el programa ANSYS en casi todos los programas antiguos de elementos finitos no se maneja unidades para nada entonces todo tiene que estar en un solo sistema de unidades ya entonces no les va a decir como en el SAP así bonito ahora se ha vuelto más intuitivo los programas porque aquí te da unidades ¿no? pero pues generalmente les digo en muchos programas de elementos finitos avanzados todavía las unidades no son primordiales todo tiene que estar en el mismo sistema entonces el primero hay que normalizar las unidades ¿ya? ah antes 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 me estoy me estoy queriendo adelantar aquí me voy a una carga en este nodito de 700 aquí otra carga de 900 creo que eso era todo o sea la pregunta era resolver la siguiente estructura ahora cuando tengo de resolver yo me refiero yo yo necesito saber lo que son las reacciones de estos apoyos necesito saber los esfuerzos internos y desplazamientos de cada nodo de cada elemento de cada nodo necesito saber todo esto ¿ya? entonces eso sería para resolver este ejercicio ¿ya? hay que normalizar las unidades así que este de acá si es a cero hemos dicho que esto el E bueno el área primeramente para transformar esto a metros cuadrados habría que transformar en un B todo tiene que estar en el mismo sistema ya tenemos el modo de elasticidad y en metros cuadrados tiene que ser lo mismo acá el área 2 centímetros cuadrados ¿cuánto sería metros cuadrados? sería 2 2 por 10 a la menos 4 si no me equivoco van a corregir si estoy mal el área para este elemento va a ser 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados como es a cero voy a trabajar con 2 por 10 a la 10 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado lo mismo para este acá el área esto sería 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y ya aquí vamos a anotar esto es clase B por si acaso si esta es la clase B casi ya el E tengo acá tengo acá no 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 el área 1.2 listo y terminamos a ver vamos a terminar con esto que se vaya el segundo paso sería poner todos los componentes que tienen la matriz de rigidez ya se va a poner las estructuras sin cargas y los componentes de los elementos entonces aquí miren vamos a hacer lo que les decía al principio poner aquí los noditos donde están aquí se están separando todos están unidos esta es la unión de estos dos esta es la unión de estos dos ya está hay que poner un número 1 2 3 4 entonces este elemento el nodo cercano es 1 el nodo lejano es 2 es así se va a repetir con los otros dos el elemento acá vamos a llamar el elemento 1 el elemento 2 el elemento 3 y aquí los ejes locales como es una barria una axial solo tiene un grado de libertad en el nodo entonces por un grado de libertad va a ser así listo entonces lo único que tienen que resolver es la matriz de rigidez eso se los voy a dejar para tarea a ver quiero que me que me muestre alguien por favor y le voy a regalar una planilla literal una planilla les voy a regalar a las que me resuelvan esto de una forma bien quiero saber cuánto es el K1 el K2 y el K3 me refiero a los elementos esto 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 y ensamblar no les he explicado bien todavía el ensamblado pero averigüen hay también en el Hebeler cómo ensamblar la matriz de acá la matriz de cada elemento por si acaso va a ser igual a la que hemos hallado aquí arriba o sea que tiene que esta forma bueno esta forma que es más fácil todos van a tener su forma de 1-1-1-1-1 por A y sobre L ya tienen que ensamblarlo de esta forma y los que me muestre el ensamblado la siguiente clase que yo creo que la clase del próximo viernes pues les va a agarrar una planilla ya les voy a dejar una tareita en el en el classroom para que me lo hagan esta planilla les va a salvar un ejercicio o por lo menos un ejercicio resuelto de un examen se puede que se des trabajo ya vamos a quedar ahí preguntas ya ya y y y y